Bien, señores, y cambiando de tema, hoy en Barahona se hizo el lanzamiento oficial del décimo censo de la República Dominicana. Excelente. Que se va a realizar del 10 al 23 de este mes. Hacemos un llamado a través de Óptica de Mujer. Vamos a integrarnos, vamos a dar las informaciones, vamos a ser parte del censo. Que el censo permita que a usted lo censen y motive a otras personas para que también puedan censarse. ¿Qué conseguimos en el censo? Saber cuántos somos, dónde estamos y sobre todo cómo estamos. Cómo estamos, sí. Que eso es muy, pero muy importante para el Estado Dominicano, encabezado por el gobierno actual, saber la situación económica, social y sobre todo la parte demográfica, toda la descripción demográfica de lo que es la República Dominicana. Entonces, vamos a compartir por nuestras redes el censo. Vamos, sé parte de esto. Permite que te cuenten y motiva para que puedan contar a otros también. Así es. Con estas informaciones, señores, nosotros podemos tener una mejor distribución incluso del presupuesto nacional. Podemos ver y reclamar para que hayan inversiones en los lugares, en los sectores y en las áreas más vulnerables de nuestro país. Censo nacional, el décimo censo nacional. Oye, fue en el 2010 el último. Y las estadísticas no se lograron completar totalmente. Entonces, vamos a ser partícipes nosotros para que a partir del 10, o sea, estamos hablando del jueves. A partir del 10, ya usted, cuando toquen su puerta, usted abra. Que se identifiquen porque usted sabe que pueden aprovechar algunas situaciones ahí, personas desaprensivas. Para identificar todas las personas que van a participar en el censo van a estar identificados. Recibieron entrenamiento por más casi de un mes. Estos trabajos se están realizando desde el año pasado toda la organización. Entonces, permita que lo puedan censar. De las informaciones reales. Y usted motive a sus vecinos para que también se censen. Así es. Sea parte del censo. Y también diciendo toda la verdad en las preguntas. Porque hay personas que, no sé, porque a veces no dicen las cosas como son y como se las preguntan. A veces por temor o no sé. No sé, no entiendo. Pero bueno. Es importante decir la verdad. Exacto. Aquí fue el lanzamiento oficial en la gobernación, en los salones de la gobernación. Donde estuvieron presentes las principales autoridades regionales y provinciales para integrarse a este censo, décimo censo en la República Dominicana. Del 10 al 23 sea parte del censo.